Tras una jornada de manifestaciones y bloqueos en distintos puntos del país, el presidente del Congreso de la República, el diputado Alan Rodríguez, señaló que éstas estuvieron a cargo del ALA, del crimen organizado, señalando que las acciones que se han implementado no son de beneficio para el país. A manifestar sin limitar los derechos de los demás guatemaltecos. Tristemente vemos cómo una organización, realmente un ALA del crimen organizado, se pone de acuerdo y toma las calles y carreteras del país cuando se le da la gana. ¿Y por qué el crimen organizado? Porque son una estructura que se dedican a robar los recursos del país, le cobran al más humilde por este servicio y luego con esos recursos hacen lo que se les da la gana. Lamentable que este tipo de actitudes se estén dando. Todo reitero, los guatemaltecos tenemos derecho a manifestar, pero hagámoslo sin limitar los derechos de los demás guatemaltecos, sin evitar que como país podamos tener ese flujo de comercio, de reactivación económica que tanto deseamos que se ha visto tan afectado por la pandemia que estamos sufriendo.